Hace un fuerte aplauso, dejo Dios, dejo Jalé Jaló. En los años 80 o en los años 90 hubo un hombre de Concepción Chiqurichapa llamado Santos González. A nivel regional fue el que empezó a cantar nuestro idioma mamá, bendiciendo vidas en varios lugares. Y se fue de esta vida, de esta tierra, pero dejó un legado en la cual hoy su hijo, hermano Joel González, viene también cantando a través de la guitarra criolla, adorando también el dulce nombre del Señor, juntamente con el hermano Rolando López. Ellos dos forman el dúo Alabanzas al Rey. Bienvenidos hermanos, el espacio es para ustedes. Gloria a Dios, gracias hermano, muy buenas tardes a todos este día tan alegre. Nos gozamos con las hermanas de la sociedad femenil. Viva el Rey de los Reyes, viva el Señor de señores. Viva el Rey de los Reyes, viva el Señor de señores. Y Pablo dijo, por eso no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, viva el Rey Jesucristo, viva el Señor de señores. Esas palmas al Rey de reyes y Señor de señores, que Él vive y permanece para siempre. Nos hemos gozado ahí con la hermana solista María Elena, ahí a las solistas, a los cantantes, al Ministerio de Alabanza, que está con nosotros, el Ministerio de Alabanza Avivamiento. Y pues especial a las hermanas, hermano Pastor Andrés López. Dios lo bendiga, ahí a la amada congregación, a la amada iglesia, obreros, ancianos, todos en general. Vamos a cantar, ya que pues gracias a Dios nosotros ayer, después de acá, nos fuimos a El Llanos Almiguel a cantar, de igual manera hoy, también estamos en una campaña. Por cierto, los hermanos del Llano les manda saludos a ustedes, de la Iglesia Betán y Avivamiento de la Estancia. ¿Cuántos quieren mandarle saludos a los hermanos hoy? También estaremos esta noche. Este canto es en cuatro idiomas, y gracias a Dios que nos da el privilegio. No es para vanagloriarme, al contrario, es para mostrar el amor de Dios. Gracias a Dios que vamos a cantar, vamos a invitarlos a todos ustedes a cantar este canto. En mi corazón ya vino Jesús, en mam, quiche, español y en inglés. A los que nos están visualizando a través de firmaciones, les cito otra producción que está también por acá. Así que a nuestro patrocinador, el hermano Andrés Pérez Pérez, dice este canto en cuatro idiomas. ¡Aleluya, gloria a Dios! Todos de pie, todos de pie, todos de pie, ya que hay un idioma universal, y es ese grito de júbilo. Todos, todos vamos a cantar. Todos, todos de pie, ya que hay un idioma universal, y es ese grito de júbilo. Todos, todos de pie, ya que hay un idioma universal, y es ese grito de júbilo. Y eso se conecte. ¡Gracias! 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 Hermanos, ese grito de júbilo. Salas, hermanos, salas, hermanos. Jopitante, 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 Jajau, Jesús. Salas, hermanos, salas, hermanos. Salas, hermanos, salas, hermanos. Jopitante, 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 Jolque, Jesús. Con imante, con imante, con imante, Jolque, Jesús. Con más fuerza, con más gozo. Jopitante, 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 Jolque, Jesús. Con imante, con imante, con imante, Jolque, Jesús. Con imante, con imante, Jopitante, 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 Ahora todo pulmón, ya que mandos un sacón de aciseo, porque mi tante aquí el chifo más. O mi tante, o mi tante, o mi tante, con que Jesús. O mi tante, o mi tante, con que Jesús. ¡Gracias! Gloria a Dios, se pueden sentar, hay que estar gozosos, este siguiente y último canto, felicitando a las hermanas por 30 años, ahora sí que, Señor, guarda la sociedad femenil por sus 34 y que vengan más. Este canto es especialmente para todas las mamás que oran por sus hijos, nunca crean que es en vano, no soy prueba de ello, sentí que ya no había solución para mi vida, mas sin embargo la oración de mi madre alcanzó, que aquí estoy con ustedes todavía vivo, por solamente la gracia, la misericordia de Dios y la oración de mi madre. Quiero que se pongan de pie las hermanas, con todo respeto, las que están ahí cumpliendo 34 aniversarios, sociedad femenil, las hermanas, las madres, no se cansen de orar. Vamos a cantar este canto, dice, oración de madre. Vamos a cantar este canto, dice, oración de madre. ¡Gracias! 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 Nintzatma ahudio ldeos Aya kwa loksa miat kwa ldeos Umi tupeta chiwe ngu Nintzalanspili gowa Ma džiškletje vod kwa ldeos Ma za tým vios a hudzuje Umi tupeta mi zgojna vio Gloria a Dios Que Dios les bendiga Agradecemos la invitación Al hermano que está en Sur Carolina De verdad me llena de emoción este canto Porque de hecho hace ya el día de antier Cumplió tres años que falleció mi mamá Quintas descanse verdad Así que amigo Dios le habla Mientras tanto su mamá está viva Abrásela mientras pueda verdad Felicitaciones a las hermanas Sociedad Femenil que Dios las bendiga Y pues que agradecemos por el tiempo Dios les bendiga Gracias 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 Gracias